ahora sí creo grabando mostrando perfecto bueno este teníamos pendientes me escuchan verdad gráfico de dominios creo creo no estoy del todo seguro que hicimos uno o dos no no hicimos ninguno y los gráficos lo mostró unos en desmos sí y no se los agregué pues eso sí no me he fijado enseña parece que sí 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 los agregué hicimos el 8 y el 9 sí sí es cierto link verdad sí 8 y 9 hicimos vamos a trabajar el 10 igual voy a hacer en desmos bueno 10 y 11 y luego voy a hacer un par de la guía como les dije voy a usar de por qué pues aprovechando los de las circunstancias este pues vamos a ver los dominios tal cual son verdad como son entonces vamos a ver voy a cortar la 10 la 11 la 11 listo con esto vamos a comenzar entonces qué restricción tendríamos nosotros para este logaritmo para calcular el dominio el argumento tiene que ser mayor a cero ajá correcto entonces si lo quisiera ayer me hicieron bueno si me parece que me preguntaron analíticamente cómo lo respondería bueno el dominio de esta función f son todos los x y como es un par ordenado se sobreentiende que que son de red 2 tales que x y más x menos y menos uno mayor que cero eso no entonces con esta condición me voy a desmos y es la que voy a plantear y i i i i i i i i visión x y x menos yo menos una equipe tengo x 10 más más x menos 10 menos 1 mayor que ser mayor es el domín ahí para que se vea bien una captura de esto y el rango se puede saber no el rango aplica igual que el como lo miramos nosotros en álgebra en una variable solo solo viendo la superficie miren este por ejemplo ese sería el dominio interesante como les decía es la restricción verdad yo les puedo explicar cómo lo harían sin desmos pero este mejor podemos escoger de la otra guía para que valga la pena la explicación de cómo hacerlo sin desmos y si siempre para por lo menos podemos hacer uno así sin desmos y luego al final mostrarles con desmos cómo se mira entonces esa es una vamos a revisar la otra aquí aquí qué restricción tendríamos nosotros de dominio cuál sería el dominio de esta función el argumento el argumento bueno lo que está dentro de la raíz tiene que ser positiva no negativo ajá sea mayor o igual que cero correcto correcto entonces el dominio entonces el dominio de f son todos los x y tales que x cuadrado menos 4 por y cuadrado menos 9 mayor o igual a cero ahora vamos a graficarlo x cuadrado menos 4 y cuadrado menos 9 x cuadrado menos 4 cero y es mayor o igual a cero a cero a cero a cero Ese sería el dominio. Cheque, cheque, vamos a revisar ahora la guía que les había comentado, esta, no, ya de los interesantes, pues bueno, ya los tengo aquí. Quería que vieran esto, de estos los buenos son el FLG, el E y el C, esos son los buenos, los que llevan más así cosas rojas, entonces. No sé, escojan entre el F y el E, o el, entre estos tres, el G. El F se mira, es mejor, pero bueno. Dele el F, dele el F. Sí, ya repitieron. Es que solo hay algo que me llama la atención del G. Es que esta, esta expresión de aquí, creo que no la podríamos graficar. O sea, esto de adentro. Pero, perdón, tendríamos que factorizarlo. Poner Y en términos de X. Y en términos de X, ¿cómo así? No. No, o sea, yo me refiero a dejarlo así como Y mayor. No, 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 factorizarlo esto. Solo factorizarlo. Sí, tendríamos que factorizarlo porque el detalle es que esto es mayor que cero y empezamos a jugar con la desigualdad. Le voy a explicar el F con, así, con primero a mano y sin desmos y después, y por último con desmos, ¿verdad? Y el G lo hacemos directamente porque esta función, esta expresión, no sé si la podría, podría escudriñarla. Pero como esta parte estaba, estaba de tarea, entonces, vamos a revisar primero el F. Porque le voy a explicar cómo lo hacía en presencial. Bueno, entonces, el dominio lo podemos escribir tal cual. Tal cual es la historia, ¿verdad? Son todos los XY tales que X logaritmo natural de Y menos X mayor que 0 que 0 Sí Entonces, el análisis lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nosotros queremos que esa desigualdad se cumpla. Esa desigualdad es verdadera si X es mayor que 0 y logaritmo de Y menos X es mayor que 0 o si si X es menor que 0 y logaritmo de Y menos X menor que 0 ¿Sí? Esas son las dos restricciones que nosotros podemos tener para que se cumpla esta desigualdad que está aquí arriba. Ahora, el logaritmo ¿Para qué valores de su argumento es positivo? Y menos X mayor a 1 Ajá Entonces, esto es aquí mayor que 0 y Y menos X mayor que 1 Listo Ahora, ¿Cuándo el logaritmo es negativo? Cuando está entre 0 y 1 ¿El argumento? Sí 0 menor que Y menos X menor que 1 ¿Checa? Entonces, esto es un sistema de desigualdades y esto es otro. Voy a quitar esa Y mejor. No voy a ponerlo así sino que voy a ponerlo operado Y Y Entonces con esto nosotros graficamos Vamos a graficar esta porción de acá Dice X mayor que 0 son estos dos cuadrantes ¿Verdad? Y aparte recuerden esta línea Esta línea está punteada Esos son X mayores que 0 Ahora Y menos X igual a 1 es una recta que pasa por Y igual a 1 pasa por acá Y por X igual a menos 1 Y estaba punteada Entonces 0 0 0 es mayor que 1 ¿Jobres? 0 0 es 0 No Sí, es correcto 0 menos 0 es 0 pero 0 es mayor que 1 ¿Sí o no? A ver Entonces la región que va punteada O sea la región que correspondería esta es aquí hacia arriba Y esta de acá me dice que son las X mayores que 0 Entonces la región que nosotros tenemos donde coinciden o donde satisfacen es esta Entonces esta es una parte y la otra la sacamos de acá X menor que 0 y hacemos que se cumple esta desigualdad Entonces voy a dibujar Y menor que 0 es el eje y luego Y menos X mayor que 0 es la recta Y igual a X Y igual a X pasa por acá Más o menos va ahí Y más o menos va aquí Va punteada Entonces voy a escoger un punto de prueba voy a escoger el punto 1,0 No Si 1,0 voy a escoger de prueba Entonces me va a quedar que un 0 menos 1 es mayor que 0 ¿Verdadero o falso? Falso Falso Entonces quiere decir que las X menores que 0 me da esta va para arriba aquí Ahora esta otra recta pasa por los puntos 1,1 1 0,1 perdón y pasa por el punto menos 1,0 retraso a la otra línea que no hay que me digamos que queda la recta entonces también es punteada y cero es menor que uno es el verdadero entonces así absorbe el cero eso quiere decir que la flecha de esta va hacia abajo donde coinciden las tres desigualdades coinciden sólo aquí en esta porción cita de acá entonces quién es el dominio el dominio es la unión de estas dos figuras entonces ustedes veríamos lo siguiente a mí ya me arrepentí de esta línea que puse y Gracias. Entonces, ¿cuál sería el dominio? Bueno, el dominio es... trazo las líneas que ocupo, ¿verdad? Una que pasa por este punto, la otra pasa por el punto, vamos a ver, más o menos aquí, pasa por este punto, voy a trazar esta, que es igual a X. ¡Gracias! Entonces, va punteado, va punteada esta, va punteada, está punteada, está punteado del eje, y voy a trazar, voy a unir ambos, ¿verdad? Entonces, una es aquí, y la otra porcióncita de acá. Ese sería el dominio. Entonces, todo gira en torno a las desigualdades. Entonces, voy a hacerlo en desmos. Es X logaritmo de Y menos X mayores que cero. Sí, cuéntame. Una duda. Solamente por curiosidad, ¿por qué punteamos las líneas? Ah, porque las desigualdades. Ah, porque las desigualdades son estrictas. No las incluyen. Entonces, una manera de no incluirlo gráficamente es trazar las punteadas. Entonces, ya está. Ya está claro. Entonces, X logaritmo de Y menos X. Entonces, aquí tendríamos X logaritmo natural de Y menos X mayor. Entonces, se tardó un suspiro en dibujarlo. Y nosotros, pues. Ah, me faltó este pedacín a mí. Miren, hasta con errores míos. Ahorita lo voy a arreglar. Yo sólo tomé aquí y era todo el eje, todo esto. Miren, a mí me hizo falta esta partecita porque no tomé, somé entre ellas y se me, se me, no sé, como que me quedé metido en el rollo que sólo era en el cuadrante 3, pero también está abajo. Entonces, ahí tampoco lo puse aquí. Ya lo veo. Bueno, eso sería más o menos la historia del dominio de esta función. Esto que está en amarillo. No está en el dominio de F. que es el mismo que está aquí. Esto. Y el otro lo vamos a hacer en desmos. Porque si la expresión se ve rara. Entonces. Tintín. 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 G. Entonces, X, Y. No va a ser lo de factorizarlo. No. De un sábado lo voy a dibujar acá. X cubo. Menos Y cubo. Se me olvidó el otro término. Más X cuadrado. Más X cuadrado. Y cuadrado era. Sí. ¿Ya vieron? Entonces, ese sería el dominio de esa función. Dele un poco de zoom. Hay un pedacito ahí. Ese. Ajá. Peculiar. Interesante. Ajá. 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 De lejos parecía que eran como... Eh... O sea, no se miraba esa región de ahí, pues. Ajá. 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 Tal es que... X, Y, menos X cubo, menos Y cubo, más X cuadrado, Y cuadrado, B. Mayor que 0. Ajá. 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 Los primeros Sacamos x al cuadrado Esta es los primeros Y estas dos En el primero x Y en el segundo y al cuadrado De primero una x Me va a quedar y menos x al cuadrado Y en este otro Es menos Y al cuadrado Y me va a quedar Y menos x al cuadrado Entonces tengo Y menos x al cuadrado X menos y al cuadrado Ahí está Por eso entonces toman Donde esta es positiva Ambos positivas Y donde ambas son negativas Similar porque son el argumento de un logaritmo Entonces por ahí Pero aquí no me gustaría Seguirme deteniendo Y a eso solo le quería mostrar un par de ideas Nada más ¿Esto va a formar parte de las evaluaciones? De este presidente No creo Sinceramente Porque O sea Y si apareciera un gráfico Tal vez que ustedes Lo tienen que dibujar Identificar Entonces pueden hacerlo En Desmos Dibujan O sea Ustedes toman Lo que tengan de función Sacan la característica Y dibujan Y tal vez solo seleccionar Cuál es Sin miedo señor Cheque Sin miedo Sin miedo Gracias. Entonces vamos a revisar lo que le sigue. Aquí en el libro. Tenemos. Algo que sí me gustaría que pudiéramos identificar nosotros es más o menos. Creo que esto lo puedo hacer. Asociar curvas de nivel con sólidos. Entonces, ¿a qué me refiero? Me da tarde a hacerlo ahorita. No creo que quepan todos. La idea es la siguiente. Voy a estar jugando con el PDF y luego lo voy a ir cortando y la voy a ir uniendo. Pero la historia es, ¿qué curva de nivel de acá, de acá, asocian con alguno de estos sólidos? ¿Cuál creen ustedes que es? Entonces, esta es una parte prácticamente de imaginación. Ver cómo trazo el plano y notar, ah, bueno, entonces la curva de nivel más o menos sería esta. Hay unas que son bien fáciles, ¿verdad? De ver, pero hay otras que no son así, pues, que tenemos que más o menos tener imaginación. Entonces, eso también se hacía, ¿verdad? Que identificaran curvas de nivel. O sea, dado el sólido, identificar curvas de nivel. ¿Me captan la idea? ¿Y es solo así al ojo? Sí, al ojo. Tiene maña para esto, usted es lindo. ¿Cómo dice? ¿Qué si nos enseñaría alguna maña para esto? Pues fíjese que maña, maña no hay, solo es de fijarse. Entonces, por ejemplo, vaya, tratemos de buscar un sólido o una superficie que nos generara estas. De todas las superficies que están aquí, ¿cuál creen ustedes que podría ser? Miren, la F. S, F. Ajá, esta F, ¿verdad? Porque cuando empiezan a cortar planos, 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 planos. Entonces, verían estos dos, estas dos como montañitas, ¿verdad? Entonces, generaría esta curva de nivel, entonces la voy a llevar. Parece un bebé cubierto por una manta. Bueno. Depende de la curva, hijo. ¿Sí? Ajá. Es como si lo estuviéramos moviendo desde arriba. Algo así, en cortes. Asocia a esta. Una pregunta extraña, pero ¿alguna relación directa o parecido con gráficas polares? No. Ninguna. En gráficas polares solo es que cambia usted las bases. Entonces, estos dos, miren, asocia sólidos con curvas de nivel. Vamos a ver otra, esta otra curva de nivel, esta de acá, la 32. ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Mírenla bien. La A. La A. La A. De la familia. ¿Me duele que le dé? La A no. bueno este vamos a ver vemos puede hacer algo o sea de vos me puede dar una idea de cómo es la curva para esta función voy a tratar de tomar una foto y que es que el problema es que no lo podemos no le enseña arriba y después baja y sería más fácil tenerlas al lado sí pero se me voy a demorar mucho cortando y pegando cada imagen cita les quiero mostrar algo que puedo hacer cuando es más cuando es más podemos hacer este detalle con vemos podemos hacer esto también por ejemplo voy a colocar a igual la acción me quique el paréntesis vamos a ver si lo hace x cuadrado menos y cuadrado en el denominador x cuadrado más y cuadrado x cuadrado más y cuadrado así lo dejo aquí está pero la forma entonces recuerde dependiendo el plano se va a formar se va a formar la curva de nivel entonces la pregunta del millón es de todas las curvas de nivel que hay si quieren los mismos valores padezmos vamos a poner menos 100 así así ¿Cuál de todas las curvas de nivel se parece a esa? Ahí está la dinámica, ¿verdad? Por cada valor de A es un plano. Entonces, la representación donde yo lo detengo, por ejemplo, son las distintas curvas de nivel, ¿verdad? Todas son las curvas de nivel. Cada una de esas se forma en curvas de nivel. Entonces, la pregunta es, para esa superficie, esta, ¿cuál será? De todas estas. La E. ¿Cuál? La E. No, hombre. Les pregunté. Parece la última. De esta, esta superficie, esta ecuación es la que acabo de graficar, miren, esta. Entonces, esta superficie es la que yo tengo aquí, esta, miren, ya. Entonces, la onda es, si esta superficie ya más o menos vieron la forma de las curvas de nivel, ¿cuál es de estas? La 32, ¿cuál es la que más me parece? Ahora sí, va. Me voy aquí, esta. Curva de nivel está asociada con esta superficie de acá. Vamos a ver. Vamos a indagar con esta de aquí. ¿A quién correspondería? Es menos x, y cuadrado. Es negativo, x, y cuadrado. Entonces, x, ah, mancher. Y negativo. Ahí está. Entonces, miren. Yo le doy valores. Ya más o menos vieron cómo se van formando las curvas de nivel. Entonces, de estas que tenemos nosotros disponibles para esta superficie, ¿cuál será? ¿Ve? Están arriba. ¿Cuál de estas es? La 36. La 36. La 36, ¿verdad? Se parece en esta con la anterior. Solo que esté como más simétrica, creo. Esta. Va asociada con... Esta. Sí. 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 Gracias. Vamos a ver. De ahí creo que los demás son más fáciles. Identificamos 31, 32, 33 y 34, ¿a quién corresponderían? Miren bien las curvas del nivel y traten de asociarlas con las superficies. Yo creo que es la 33 con la A. La 33 con la A. Correcto. La otra es la C. La otra es la A, correcto. Entonces podemos asociar. 33. Y 34. Incluye esto en el examen, un bonito solidario ahí. Qué más bonito, imagínense, recibiendo clases un sábado, en la noche. En vez de decirle yo, miren, no anden en la calle, no están saliendo. Miren, los tengo estudiando. Bueno, yo no sé qué están haciendo ustedes, ¿verdad? Pero yo sí esperaría que estén ahí comprometidos con la clase, como dice Miguel. Don Belic, hasta me tocó cenar aquí. Y al fin, aquel compañero, a quien invitó a cenar, a comer. Te hablan, Harry. Ahí está. Nadie me hizo caso. Nadie me hizo caso. Nadie me hizo caso. Sí, hombre. Solo me ilusiona aquí. Uy. Cuidado. Miren. Y vamos a ver cuál otro nos hace falta. Creo que nos quedan dos más, ¿verdad? O no. Nos queda solo esta. Creo que ya están todas. No solo nos hace falta una más. Esta. Esa por eliminación. Sí, eso mismo pensé. Entonces esta asociaría, vamos a ponerla acá. Esta vez. La vez. Parece la masa de las tortillas después de que uno le pegue un puñetazo. El hambre. Yo creo. Bueno, entonces, esa es más o menos la idea de asociar. Voy a, más bien, debería de unirlas, así, de pegarlas para que se sobreentienda cuál va con cuál. Ahí. 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 A ver. Ah, no. Terrible. Era este. Siguiente. Estaba con esta. Ahí están más o menos ubicadas las curvas de nivel con su superficie. Cheque. Entonces, esa es una idea de cómo podemos nosotros, dada una superficie, o dada las curvas de nivel, poder, pues, pensarlo. Y si tenemos la ecuación siempre de la superficie, vemos, nos puede ayudar para darnos una noción de cuál es la que correspondería. Cheque. 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 Gracias. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Todo claro ahorita. Bueno, entonces no tengo más que mostrarles de esto. Eso es lo más que quería que conocieran, dominios, vieron las curvas de nivel, que eran más o menos, que tuvieron una noción de esta parte. Vamos a meter con los límites. Los límites, en el caso de varias variables, son súper diferentes a los límites en una variable. Bueno, les digo por qué. La idea es... Permítanme un segundito. Permítanme. Mira. . Gracias. 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 Bueno, entonces, en la cuestión de los límites pasa lo siguiente. Límites en varias variables. Entonces, el detalle es que la idea que nosotros tenemos de límite, la que nos dieron en cálculo 1, va más o menos así. Nosotros hablábamos de la existencia de un límite y decíamos, ah, esta es la línea, este es el valor al cual yo le quiero calcular el límite. Entonces nosotros veníamos, nos acercábamos por izquierda y nos acercábamos por derecha del valor. Y si sucedía que al acercarse por derecha y por izquierda del valor, la función alcanzaba el mismo valor de l, el límite existía y valía l. Eso hacíamos en cálculo 1, ¿verdad? Entonces para nosotros era suficiente acercarnos por derecha y por izquierda. Y luego, si en ambos casos, por derecha y por izquierda, la función se acercaba al mismo número l, entonces decíamos nosotros, ah, entonces el límite es l. Y cheque, se acabó. Eso en cálculo 1. ¿Qué pasa en varias variables? Bueno, en varias variables sucede lo siguiente. Ustedes ahora quieren acercarse a este punto. Este punto tiene coordenadas x sub 0, y sub 0. Entonces para un punto nosotros no tenemos derecha o izquierda. Entonces esta idea que nosotros teníamos en cálculo 1 no aplica en varias variables. Entonces aquí no existe esa onda de los laterales. Entonces, ¿en qué sentido se llega al límite? Ajá. Entonces, ahí está el detalle. Nosotros, en esta clase, en realidad no calculamos el límite como tal. Más bien nosotros lo que hacemos es demostrar que el límite no existe. Porque para demostrar la existencia, el único camino que tenemos nosotros es la definición. Para demostrar que el límite de una función en dos variables, cuando x y y tienden a x sub 0 y y sub 0, es un número L, es aplicar o tomar la definición formal del límite. Y eso se sale del curso. Entonces, nosotros no hacemos eso. Nosotros no demostramos que el límite existe. Más bien, lo que hacemos nosotros es mostrar que el límite no existe. Entonces, vamos a indagar cómo hacemos eso. Lick, entonces la idea central es esa que usted acaba de decir. ¿Cómo esa? La idea central de este tema es probar que el límite no existe. No existe. Y en todo caso, si el límite existiera como tal, o sea, es porque usted lo reemplaza en una función, una superficie con una función y, o sea, está definido el valor. O sea, solo es un número y ya. Me explico. O sea, usted lo evalúa y el número ese es el valor del límite. El problema es cuando la función tiene forma indeterminada, digamos. Entonces, ahí ya no podemos nosotros decir que es cierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, primera, este es el camino si nosotros quisiéramos demostrar que un límite existe. Decimos que una función f de xy tiene límite l cuando xy tiende a x sub cero y sub cero y escribimos x sub x coma y tiende a x sub cero y sub cero de f de xy igual a l. Entonces, si para cada epsilon mayor que cero existe un número correspondiente delta tal que para todo xy en el dominio de f pasa esto. Que en valor absoluto f de xy menos l menor que epsilon siempre que cero menor que la raíz de x menos x sub cero al cuadrado más y menos y sub cero al cuadrado. Otra forma de escribir este radical es la norma, ¿verdad? De xy menos x sub cero y sub cero. O sea, es la norma. Esto representa la norma de un vector o la magnitud del vector. Es que, bueno, ya que mostró la definición ya me quedó claro que es que estaba pensando que si en una variable lo que se hacía era acercarse al punto por derecha e izquierda, supuse que ya en dos variables sería como acercarse por cualquier dirección posible. Entonces, acá como eso es una distancia, una norma. Entonces, es como una especie de, es como una manera de decir que a cualquier distancia, este, pero siempre en el, en un mismo plano. Bueno, lo primero que dijo sí tenía sentido, en lo otro me perdió. O sea, me refiero a como si antes nos acercábamos al punto por derecha y por izquierda, ahora nos acercamos, por decirlo de alguna manera, desde cualquier dirección. Nos acercamos en torno a un disco, centrado en el punto x sub cero. Como un radio, sí, en un mismo plano. Entonces, esa es la noción de, de la idea de cómo nosotros probamos que el límite no existe. Porque nos acercamos mediante trayectorias que pasen por el punto. Es lo que seguía por acá. Entonces, esto es lo que usted me estaba diciendo, mire. Aquí me están explicando qué significa el límite, o sea, qué significa esto. Pero, el libro como tal, o el curso como tal, nosotros pues no nos metemos en la onda esa de demostrar que el límite existe. Pues, ¿por qué no? No está a nuestro alcance. ¿Eso es para cálculo 3, Lick? No, tampoco. Hijo bien. Eso es para un curso de análisis matemático 2. Análisis matemático de varias, varias. El 2, que es en todo caso. El que yo conozco como análisis matemático 2, ahí debe, ahí. No es que a uno le terminen de enseñar eso, pero ese es el momento para que usted termine de comprender e intentar demostrarlo. Lick, o sea que para funciones de tres variables estaríamos ya con radios esféricos. No, el problema es que la noción de límite usted la puede ir generalizando. El detalle es que... ¿Hay una definición de límite para cualquier cantidad de dimensiones? No, no sé, desconozco eso. Porque como nunca me metí en esa onda. Pero si hay límites para vectores, entonces debe seguir la misma analogía, creo yo. Creo, no estoy seguro. Como le digo, me quedé hasta, hasta funciones de R2 en R. Y como ahí tampoco los podía calcular, entonces ya no me interesó. Ya no me interesó. Ese es el detalle. Entonces aquí solo vamos a probar discontinuidades. No, tampoco, porque la discontinuidad como tal implica la no existencia del límite o la no coincidencia de la imagen con el límite. Bueno, eso sí. Entonces. Solo probar la no existencia del límite. Solo probar que el límite no existe. Entonces ya le voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Entonces aquí tienen distintas, en una variable, pues solamente se da verdad el valor, pero. Las propiedades, estas aplican. Esto es en el caso de que ustedes conozcan funciones que tienen límites L y M. Entonces son las mismas propiedades que nosotros conocemos de cálculo 1. Para que las propiedades sí se extienden. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, miren acá. Para demostrar, obtenga que este límite sí existe. Para demostrarlo, solo hacen el camino de la desigualdad y empiezan a jugar con las desigualdades hasta demostrar. Entonces no. Como les digo, eso se sale de nuestro curso. Esa demostración en el filón delta. Nosotros no nos metemos a líos. Me interesan otras cosas. Y la continuidad es la misma, ¿verdad? La misma definición que nosotros tenemos de cálculo 1 es la misma definición de continuidad en varias variables. Uno, que esté definida la imagen. Dos, que existe límite. Y tres, que la imagen y el límite sean lo mismo. Entonces ahí decimos que la función es continua. Otro detalle ahí fue de acá. Rick, considera que es necesario haber cursado vectores y matrices. Ah, eso sí. Pero es que se ocupan en algunas cositas. Yo siempre explico el detalle que necesito, siempre lo explico. Entonces no se preocupen. No, es que, bueno, yo lo cursé porque así estaba en el orden del plan de estudio. Pero como requisito no aparece. Pero sí debería de ser requisito cálculo 2. Vectores y matrices para cálculo 2. Qué raro. Es que recuerden que todos los planes igual los, creo que los están sometiendo a reestructuración. Entonces ahí me imagino que los van a mejorar. Sí, porque, bueno, para física, por ejemplo, no, tampoco es requisito yo haber llevado vectores. Y sí debería. Y en física, o sea. Cuéntame. Pero si queremos demostrar la inexistencia de un límite, ¿eso para qué nos sirve? ¿Que el límite no existe? Sí. Más que todo, solo probar que no hay límite. ¿Para qué sirve? Pues les doy honestos. No era raro, pero pues no, no sirve para mucho. Bueno, ¿sabríamos que hay discontinuidad? Sí, en todo caso, pero... Eso tampoco... Bueno, entonces aquí tenemos el criterio. De dos trayectorias para demostrar la inexistencia de un límite. Si una función f de x y tiene límites distintos, diferentes a lo largo de dos trayectorias distintas en el dominio de f, cuando x y tiende a x sub cero y sub cero, entonces límite de x y cuando tiende a x sub cero y sub cero, de f de x y no existe. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Encontrar dos trayectorias o tener una representación de una trayectoria que tenga un parámetro. Si el límite resultante al utilizar esa trayectoria generalizada depende del parámetro, entonces no existe. Porque para distintos valores de dicho parámetro, entonces tienen dos límites distintos. Y aquí nos dan una idea. Creo que esta usa, miren, parábolas creo. Por ejemplo, este usa parábolas. Al usar parábolas, toma todas las parábolas de la forma y igual a kx cuadrado. Entonces cuando cambia la y por kx cuadrado, se obtiene esto, 2k entre 1 más k cuadrado. Entonces el límite como tal, que le quede en una variable, porque al reemplazar la y por x, miren, queda en una variable de expresión, toma este número. Entonces para distintos valores de k, o para dos valores de k, se obtienen dos imágenes diferentes, o sea, dos límites distintos. Y eso hace que el límite no exista, nada más. Entonces esa es la noción, ¿verdad? Tal y como su compañero lo mencionó hace ratito, pensar en todas las posibles trayectorias, o sea, ¿cómo me voy a acercar a un punto si no tenemos lado? Entonces me acerco mediante función. Y hay cualquier cantidad de formas, dependiendo del punto, ¿verdad? Nosotros regularmente trabajamos con cero. O sea, siempre pensamos en cero coma cero. Entonces la cuestión es, ¿cuántos? ¿Qué funciones pasan por cero cero? Pasan parábolas, pasan cúbicas, pasan cualquier polinomio de grado de n, o sea, pasan las raíces cuadradas, las raíces cúbicas, pasan por cero cero. Entonces así nosotros tenemos que ir tomando generalizaciones de esas, y al encontrar dos trayectorias, entonces funcionaría. Eso me permitiría a mí concluir que el límite no existe. Entonces ese es el criterio que tenemos, y eso es lo que vamos a hacer. Ya en la parte de continuidad, funciones de más de dos variables. Entonces, miren la misma historia, solo que ahora solo es evaluarlo, nada más. No es que hay que encontrarlo. Entonces aquí no nos vamos a detener tanto, ¿verdad? Porque al final lo que queremos nosotros es entrar a la parte de derivadas parciales. Eso, por lo menos hasta ahí me gustaría llegar, que nosotros tuvieramos la noción de las derivadas parciales, y a partir de ahí ver cómo nos va. O sea, cómo utilizamos las derivadas parciales, para qué nos van a servir, qué es una derivada parcial, qué representa la derivada parcial. Entonces, por ejemplo, aquí me están diciendo, y una existencia de límite en un punto, considerando diferentes trayectorias de aproximación, demuestre que las funciones en los ejercicios del 41 al 48 no tienen límite cuando tienden a 0,0. Entonces, hay unas trayectorias, que se las voy a mostrar, están aquí. Esta, la del cambio a coordenadas polares. Ustedes pueden utilizar el cambio de coordenadas polares, o sea, cambiar la X por R coseno teta, la Y por R seno teta. Hay una relación que es X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, y que la tangente de teta es igual a Y entre X. Entonces, si nosotros intentamos aplicar coordenadas polares a un límite, sucede lo siguiente. Si el límite me queda dependiendo de teta, entonces decimos que no existe. Pero si me queda un número, tenemos que proceder a hacer la definición. ¿Qué son las coordenadas polares? Son un cambio de variable a un sistema de referencia polar donde está relacionado con una especie de cambio de base. Es como el cambio de base de vectores, solo que aplicado a las coordenadas rectangulares, que son X y Y. Entonces, a esas coordenadas rectangulares se le aplica un cambio de base, y usted obtiene las coordenadas polares. Solo es la representación, una representación diferente, porque el radio y este ángulo, el radio va del origen al infinito, y el ángulo va en sentido horario, o en sentido entorario, partiendo de cero, o teniendo como grado cero, el eje positivo de las X. Entonces, eso. ¿Sale un cambio de coordenadas? Entonces, lo que sucede es, que al utilizar coordenadas polares, si el límite, al simplificarlo, me queda dependiendo de teta, decimos nosotros que el límite no existe. Pero, si me queda un número, entonces se procede a hacer esto. Entonces, eso nada más. Aquí les voy a explicar en qué consiste el cambio de coordenadas polares. Que este problema, ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Aquí se arregló. Este, el 41, solo se puede hacer con coordenadas polares. Bueno, quizás se puede hacer de otra forma, pero con coordenadas polares sale bien rápido. Bien práctico. Entonces, queremos calcular el límite. Esta función. Entonces, tenemos límite. Cuando X y Y tienden a 0,0 de menos X entre Entonces, hay dos límites que nosotros siempre tenemos que utilizarlos. Son los famosos límites ¿Cómo les decía? Ya me escapó el nombre. Ya me voy a cortar. Pero son estos. Es evaluarlo primero utilizando la variable X y después la variable Y y viceversa. Tiene más eso. Y tiene más este otro. Entonces, al utilizar estos límites, primero evaluamos en Y igual a 0. Si evaluamos Y igual a 0, esto me va a quedar límite cuando X tiende a 0 de menos X sobre el valor absoluto de X. Y este límite no existe. ¿Por qué? Porque a la derecha de 0 tenemos una cosa. Tenemos X positivo y a la izquierda menos X. Entonces, este límite no me sirve a mí porque este iterado no existe. Iterado se llama. O iterado le dicen. Y luego está este otro que es cuando la X vale 0. Si la X vale 0, esto me va a quedar 0. Entonces, esto es 0. Porque si la X vale 0, entonces aquí le va a quedar 0. 0 al cuadrado más Y al cuadrado. Como arriba es 0, abajo me va a quedar. No importa lo que quede abajo. Siempre cuando no sea 0, esto es 0. El límite cuando Y tiende a 0, de 0, de 0. Entonces, este no me sirve. Estos límites no me sirven. Pero siempre los tenemos que verificar. Así. Primero evaluamos el límite cuando X tiende a 0, Y tiende a 0. Y luego cuando Y tiende a 0. Y luego cuando X tiende a 0. Siempre van de adentro hacia afuera. Me evalúo en este y después el de afuera. ¿Ningúna pregunta hasta acá? Todavía no he hecho nada, ¿verdad? No he terminado porque lo que quería era demostrar que este límite no existe. Entonces voy a proceder a utilizar coordenadas polares. ¿Lik? Sí. Lik. Sí, es que no sé si... Bueno, ¿qué conclusión sacamos de lo que acaba de hacer? No, que no me sirve lo que acabo de tomar. Ninguna todavía. Con eso no se puede concluir que no existe. No. No. ¿Y en caso de que coincidan? Si coincidieran, no me sirve de nada. Porque no puedo... Entonces, ¿para qué se hace eso? Por dos. Ajá. Se hace porque en ocasiones algunos límites de este tipo les dan valores distintos ya. Entonces ya ustedes concluyen que no existe. Pero si les dan iguales o les aparece uno que no existe, entonces no pueden concluir nada. Eso. Ok. Ok. O sea que esto solo sirve para ver que no existe. Ajá. Correcto. Ok. Vamos a ver. Entonces, si uso coordenadas polares, voy a tener X igual a R coseno teta, Y igual a R seno teta, y tengo que X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. Entonces, si me traigo ese... voy a ir a ir a ir a la al aplicar las coordenadas polares voy a tener límite cuando r tiende a cero de quien de menos r coseno teta sobre el valor absoluto de r pero el detalle es que siempre es mayor que cero entonces el valor absoluto pues lo quito y lo simplificó y el límite cuando r tiende a cero de algo que no depende de r es el número entonces esto me va a quedar menos coseno teta como depende de teta concluimos que el límite no existe o sea que podría ser como cualquier número clic puede ser cualquier número como depende el parámetro para distintos valores angulares usted tendría los dos trayectorias que pasan por el punto y que no cumple y eso gráficamente cómo sería esto como así gráficamente o sea que esa función no tenga límite en el punto 0.0 ah bueno la imaginación aquí es extraña y cuéntame hay alguna otra forma aparte de esta de probar que el límite no existe este no particularmente este no sólo con coordenadas por a ver entonces podríamos decir que hacemos lo anterior para ver si se puede resolver o se tiene que resolver con con otro camino eso en ese sentido y hay límites que si existan en dos variables sí pero nosotros no podemos determinar cuándo sí existen y cuándo no entonces la pregunta del millón es determinamos que un límite no existe cuándo cuando tenemos dos trayectorias que me generan límites distintos eso solo evaluando no podemos saber el valor del límite solo evaluando no podemos saber el valor del límite es que si usted lo evalúa en 0.0 le va a quedar 0 entre 0 yo es que yo había visto un vídeo de cómo quitan esa indeterminación que sería como casi igual que en una variable ah factorizando o cosas así cuando se puede cuando se puede pero si no se puede no lo podemos hacer otro ejemplo también vi que pasaban de límite de dos variables a una variable eso es contradictorias sí no no es con cambios con trayectorias que pasan por el punto que es lo que voy a hacer ahora ah entiendo ahí te revisamos vaya por ejemplo por ejemplo por ejemplo este 43 miren este hacemos los límites iterados y nos sirve ¿por qué? recuerden nosotros queremos saber si este límite existe o no existe eso es lo que queremos saber nosotros entonces en este caso podemos probar los límites iterados límite cuando a la 4 4 entonces si evaluamos primero cuando la y vale 0 se van estas dos y me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 1 ¿verdad? porque se van a ir las y y me va a quedar x a la 4 entre x a la 4 que al simplificarlo les queda 1 límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1 solo regálenme un segundito jóvenes permítanme permítanme hay 17 mensajes me había percatado permítanme un segundito como me ha me ha me ha me ha